¡Hola tecnonautas! Da igual que sea un vídeo patrocinado, Ana. Si nosotros hace 5 años más o menos que tenemos en casa un OLED que funciona como el primer día de LG, ¿cómo no vamos a decir que realmente estos bichos pueden ser los mejores? Y no solamente el de casa, el de casa de mis padres también. Y también de LG es esta cosa que no sé pa' qué. Un embellecedor trasero para tapar los cables. Otra plaquita más. Y ojo con este televisor porque promete demasiado. Hasta ahora ya sabíamos que el OLED era de lo mejor para jugar a videojuegos, de lo mejor para ver películas. Aquí tenemos las instrucciones, la garantía, el certificado energético y también... El clásico mando a distancia, cable de infrarrojo, tornillos y pilas. Estamos hablando del LG OLED EVO de 65 pulgadas G4. Ahí tengo un G2, que es el que estamos utilizando en el PC más bestia, que va realmente muy bien. Bueno, ¿qué vas a hacer? Ana, va a alargar a la bestia. Tenemos algo más aquí detrás, ¿eh? Otra tapa para la parte trasera. Es tan fino como yo. Y esta es la peana, que pesa bastante. Venga, va. Estoy listo para la guerra. Menos mal, porque nos hacían falta televisores en la oficina. Y acá está todo lo que trae este televisor G4. ¿Y ahora qué hacemos, Ana? Montarlo. Y confirmamos, la buena noticia ahora viene con pie. La televisión iría aquí fijada y se montaría así y estaría. Pero este video no va de un televisor, va de dos televisores. Porque LG, Ana, tiene los huevos de mandarnos el modelo anterior. Porque están tan confiados en la mejora bestial entre uno y otro, que nos mandan los dos para que lo comparemos. Y a eso vamos, Martín. Pero no te confundas porque lo único parecido es la caja. Porque dentro de este nuevo hay cosas que marcan la diferencia. Al menos eso es lo que dice LG. Vamos a comprobarlo. Y aquí tenemos la nueva generación de televisores OLED. A ver, Ana, te doy el placer. Venga, Ana, es tu momento. ¿Cómo cambia cuando le quitas el plástico, eh? Sí, totalmente, ya es. ¿Tiene menos reflejos que el modelo anterior? Yo diría que sí, fíjate. Mirá este cómo se ve y mirá este. Este no es exactamente el modelo anterior. Pero yo le veo como... Más mate. Claro, como tiene más brillo ahora, le ponen más mate. Vamos, mate, Argentina, venga. ¿Y qué tenemos por la parte de atrás? Tenemos aquí dos HDMI que llegan hasta 144 Hz, evidentemente, cuando lo conectas a una consola o un PC compatible. Los nativos son 120 Hz. En PC, qué locura. También tenemos un USB normal, common interface. Aquí tenemos dos USBs más, dos HDMI, la entrada de red. Acá tenemos salida óptica para sonido de alta definición. Y por ahí detrás tenemos lo que nadie usa, la conexión a las antenas. Y acá tenemos al bicho bien finito. Te viene el pie. No te viene la base para ponerlo contra la pared y crear lo normal en el G. Tenlo muy en cuenta si eres fanático de los G. Pues ahora viene para colgar también en la pared y queda completamente plano. O sea, no gap, no... Que no haya ningún espacio cuando lo tengas con ese soporte, evidentemente. A simple vista hay algo que ya me sorprende muchísimo. Y es el poco reflejo que tiene comparado con los otros bichos que tenemos por ahí. Habrá que ver el G3 que no lo habíamos llegado a probar. A ver si tiene más o menos reflejo. Pero esto así ya me sirve. Y a ver qué más tenemos por acá. Buah, Ana, hablan en Bosansky. ¿Qué idioma es ese? El que hablo con mía. Y nos asomamos a esta televisión para empezar a ver cómo se ve esta bestia que nada te vamos a dar datos que son brutales. Pero todo se ve espectacular. Hasta que lo empezás a comparar. Martín, una cosa. ¿Te has fijado también los marcos? Que son súper finitos. Sí, y bastante proporcionales. El de abajo es un poquito más grueso, eso sí. Pero están bastante bien, ¿eh? Mira qué finura, Ana. Qué finura. Detrás se añade un pelín más con esto, pero el televisor es muy finito. Y fíjate los ángulos de visión. Espectacular, ¿eh? Lo veo desde aquí muy bien. Ay, que hay un bicho. Llegó la hora de la verdad, Ana. Los vamos a poner uno al lado del otro y ya vemos que la G4 tiene más brillo que el G3. Ojo, porque no estamos hablando solamente del brillo, sino también que el color mejora bastante. Y esto es gracias al nuevo procesador que lleva esta G4, el Alpha 11i, el procesador más avanzado que tiene hoy en día LG. Cuando decimos AI es que tiene inteligencia artificial y muchas veces en los dispositivos nos dicen eso. Vienen con inteligencia artificial, pero en realidad es una simulación. En este caso es inteligencia artificial desde el hardware, porque viene con procesador de red neuronal que está habilitado para optimizar todos los elementos que vemos. Para que se vean mejor y también para que funcione mucho más rápido en distintos usos o funcionamientos de la tele. Así que tenemos inteligencia artificial metida hasta lo más profundo. Así, el agua así, ¿eh? Fijate el brillo del agua, cómo levanta acá, que es un poco lo que tiene esta tele, ¿no? Que levanta hasta los 3.000 nits en momentos puntuales. Por ejemplo, cuando una estrella brilla, ¡pum! Ahí te levanta con todo el brillo del mundo. Pero en modo vívido y durante un periodo muy cortito de tiempo. Cuando no, está en 2.000 nits, nivel máximo, casi 2.000 nits por ahí, que le da un brillo que ya no sería un problema de cara a cuando, por ejemplo, estás viendo el televisor en zonas muy luminosas. Como, por ejemplo, el salón de tu casa cuando entra el sol así de lleno. Que antes podía llegar a ser un problema. Y ahora vemos que con este brillo es que parece HDR esto, Ana. Me está entrando hambre, Martín. Bueno, este de televisor llega hasta los 2.000 nits de brillo. Este de aquí, el del año pasado, hasta los 1.500. Acércate, Ana. Mostrá, mostrá que tenemos que comer. Ah, y ahí también, ¿eh? Los colores. Bueno, me voy a levantar las gafas porque ya estamos a un punto. Da como colores más reales y más que nada cuando la imagen es muy clara. Cuando hay color y la imagen está con mucha iluminación, ahí es donde más se nota en este lado. Ya estamos listos para jugar. Y hemos llegado a un nuevo hito. 144 Hz 4K en pantalla para poder jugar a más velocidad. Cosa que el anterior no podía, obviamente, ni todos los anteriores. Así que podemos dar un plus. Lo que sí tenés que ir al modo juegos, que está en general optimizador de juegos. Tenerlo encendido y después tenés que ir abajo a modo de 144 Hz. Ahí lo tenemos y después ya lo puedes cambiar directamente en el PC. Y todo esto en los 4 HDMI disponibles de esta tele, señores. Y lo que marca la diferencia de estos televisores que son los mejores para poder jugar es el Game Mode. Que además te da muchísimas posibilidades. Por ejemplo, lo más importante, la sincronización con los dispositivos de AMD y Nvidia, G-Sync o FreeSync. Que hace que la pantalla no se rompa cuando la gráfica no logra procesar todos los frames perfectamente. Y también tenemos un input lag ultra mega bajo, que está a la altura de los mejores monitores. Y también todo lo bueno que tiene un televisor OLED. Porque el OLED, ya sabes, que reproduce perfectamente los negros, los colores. Y este todavía más, porque este televisor viene con una capacidad para reproducir colores de forma brutal. Y al ser OLED, también tiene una reproducción inmediata del juego. El G por lo general nos da televisores OLED que son una verdadera maravilla, tanto para ver películas como para jugar. Y este año se notó un salto más grande que en otras ocasiones. Lo que sí te voy a decir es cómo se disfruta ver contenido y jugar en esta tele. Así que si te interesa te vamos a dejar el enlace en la descripción para que puedas ir a echarle un ojo.